Este sábado en Cinedebate proyectaremos el documental Retratos de una búsqueda de la directora mexicana Alicia Calderón, film del 2014. Tres mujeres que, ante la incapacidad del Estado y el vacío legal en el tratamiento de las desapariciones de sus hijos, buscan en morgues, fosas, carreteras y cualquier lugar que les pueda dar una pista, al mismo tiempo que enfrentan el vacío de quienes ya no están y tal vez no volverán. No estamos buscando un perro, estamos buscando a nuestros hijos, por eso estamos aquí. Al terminar el documental no se pierdan los comentarios de la defensora de los derechos, Carla Michelle Salas. Cinedebate, sábado 22 horas.